Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Una de las cosas fundamentales que todo trabajador, yo espero, repito, que ninguno tenga que trabajar, ojalá fuere esto un millonario y no tuvierais que trabajar porque es muy duro. Pero, si vais a tener que trabajar, el documento que indica el dinero que percibís se llama nómina. Y no sé si habéis visto alguna de una nómina. Yo espero que veáis muchas nóminas con números muy altos. Positivos, los negativos menos. Bueno, luego esto tiene que ver también con el IRPF, pero que hay que presentar a la Declaración de Hacienda. ¿Os importa? Me da igual. Muchas veces que hay de que lo que veis en el instituto no tiene nada que ver con la vida real. Esto es la vida real. De todo el mundo que trabaja. Incluso el presidente, el rey, no sé si tendrá nómina. Nómina España, ejemplo. Vamos a ver lo que hay por aquí. Nómina de España, a ver, esto sí me vale. Igual explico algo mal, porque me lo estudié hace tiempo, pero yo creo que no voy a explicar nada mal. ¿Vale? Además, te explica cómo se hace. Nómina, nómina. Las nóminas ya no se dan. Antes te las daban en papel y tú las tenías que firmar. ¿Vale? Yo ya nómina en papel y no las veo hace un montón de años. Te las bajas en PDF, por lo cual es importante saber manejar el ordenador. Para obtener tu nómina tienes que saber manejar el ordenador. Escritorio. Nómina. Aquí. Entonces, yo le voy a hacer la hoja de cálculo y voy a ir apuntando. ¿Vale? Datos que van en la nómina, que no voy a poner en la hoja de cálculo, porque lo que me interesa en la hoja de cálculo son los datos y las cuentas. La empresa, el NIF de la empresa. ¿Alguien me puede decir que es un NIF? ¿Qué? El NIF. ¿Qué más? Fiscal. ¿Y qué es? El NIF es el número de identificación federal. Fiscal, fiscal. Fiscal. En el CEAO, ¿qué ibas a decir? No me estoy riendo. No me estoy riendo. ¿Qué ibas a decir? Lo del NIF. Dilo. El número que... Es como el NIF, pero para las empresas. Las empresas pueden tener un NIF. Si es una empresa, por ejemplo, yo he sido autónomo y mi empresa soy yo. Entonces, el NIF de la empresa es el... Es mi NIF. Pero si es una empresa, una sociedad, tiene un número que le asigna el gobierno y tiene ese número, ya está, cuando la das de alto. Lo tienes que poner. Si tú eres empresario, tienes que poner el nombre de tu empresa, el domicilio y el número de la seguridad social. El número de la seguridad social de la empresa y del trabajador. ¿Vale? La seguridad social no es solo ir al médico. Vamos a la seguridad social. No. Es la parte del gobierno, del Ministerio de Trabajo, que se encarga de controlar a todos los trabajadores y todas las empresas que hay en España. Perdona, te tengo a 3 metros. ¿Te puedes callar la boca? Gracias. Te voy a poner un par de lejos. La próxima vez te pongo uno grave. La próxima vez te echo. A ver si aprendo. ¿Vale? Estoy grabando. Respeto. Yo te respeto. Yo no te molesto. El número de seguridad social tiene que ir del trabajador a la empresa y se encarga de ver la empresa cuánto gana, porque según gane tiene que pagar los impuestos. Cuánto gana el trabajador, según cuánto gane tiene que pagar los impuestos y es muy importante que paguen los impuestos, porque si no los hospitales y los institutos no se hacen solos. La categoría. La categoría es el nivel al que pertenece. Y si tienes más formación, tienes más categoría y cobras más. Es así, ¿vale? Lo podéis mirar en las tablas, no vamos a discutir sobre ello, ¿vale? El número de matrícula, no sé lo que es, antigüedad, desde cuándo lleva la empresa, tu DNI, o NIS, ¿qué? Porque en el periodo pone 2.15. ¿Dónde pone 2.15? Periodo. ¿Dónde pone periodo? De 1 del 15 al 31 del 15. Que se pagan mensualmente las nóminas. Yo estoy en Estados Unidos y pagan dos veces al mes. Son quincenales. ¿Qué suerte? No, porque te pagan lo mismo, pero en dos veces. Ya está. Cada uno tiene su costumbre. El número de días, que es fundamental. Y ahora voy a lo que a mí me cuenta, ¿vale? Entonces. Lo hago... No lo quiero hacer online, ¿vale? Lo voy a hacer con el cal. Luego, cuando termine, os voy a dejar los de cálculo con las fórmulas para que las copiéis. Pero hay que entenderlo. ¿Vale? Nada, que no se callan. Bueno. Yo voy a ir copiando a ver si me acuerdo. Salario base. ¿Qué es el salario base? ¿Salario base de un cal. Concepto. El bruto. El bruto soy yo. Salario base es otra cosa. El bruto es lo que... Lo que la empresa te dice que vas a cobrar. Y yo. ¿Puedes dar el papel ese que estoy dando clases? Con los impuestos y nada. Todavía no. Ahora venimos los impuestos. Tú vas a cobrar esto. Y ahora empiezan a ponerte cosas de más y cosas de menos. Entonces, imaginaos que vuestro salario base es 2.000 euros. ¿Vale? Lo voy a poner ya en... Pongo la lupa, se ve aquí las moneditas. ¿Son moneditas? ¿Eh? ¿Con los mínimos? No. Con los mínimos pueden ser... Depende. Si tú trabajas a medio día, te pagan 1.000. Es que... Venga. Mejora voluntaria. No. Prorata. Pagar extraordinaria. Esto no es que te estúe a favor de la rata. ¿Vale? Es un sistaco. No reír. Porque no queréis. Muy bien. Vamos a ver. Tú tienes dos opciones. Para que no os engañen. Te voy a pagar 2.000 euros al mes. Sí, pero 12 pagas o 14 pagas. ¿Por qué? Por ley hay establecidas dos pagas extras. Una en Navidad y otra en verano. Yo la cobro en Julio y en Diciembre. Creo. ¿Perdona? No. ¿Vale? Hay dos pagas extraordinarias. Entonces tú puedes decidir o cobrar las pagas extraordinarias, que es lo que yo hago. Yo pago, cobro el doble, un poquito menos del doble en Julio y en Diciembre o prorratearla. Entonces que nos engañen. Que nos digan, usted paga 2.000 euros, paga 12 sueldos, no es lo mismo que te pagues 2.000 euros y te pagues 14 sueldos. Tú tienes las pagas extras que están incluidas, si o no, si están incluidas, hacen una prorata que, ¿cuánto cobraría yo en dos meses? ¿Cuánto? 2.000. 4.000. Dos meses, por 2.000, 4.000. Ah, dos meses. Y ahora lo divido entre 12. Esta cuenta no hace falta que la haga, yo la voy a sacar y pasa a ver. 4.000 dividido 12 es 333. Solo pongo dos decimales, ¿por qué pongo dos decimales nada más? Porque en las cantidades se ponen como máximo dos decimales en el, no en moneda. ¿Vale? Voy a cobrar algo más, imaginaros que... Horas extras. Bien, muy bien, horas extras. Yo, en la empresa que estaba constructora, me dedicaba a calcularse lo que tienen que cobrar según las horas extras. Pero donde yo estaba, el jefe lo pagaba en negro. ¿Qué quiere decir que lo pagaba en negro? Lo pagaba en efectivo porque no lo puedo vender. ¿Por separado? Por los impuestos también. Exacto, vale, muy bien. Se nota que sabéis... Yo no hago, yo no hago eso. Realmente no mentí. Bueno, un poco sí mentía. Pero ponía horas extras, pero ponía menos de las que echaban. ¿Le interesaba al trabajador? Esto es ilegal. ¿Le interesaba al trabajador? Tira el papel. Porque no tiene que pagar impuestos sobre eso. A lo mejor cobra por hora extra. 20 euros le quitan 5. Y el empresario, no, te pago 17 y medio y no tienes que pagar 2 y medio. Él pagaba menos y otro también... Y lo ganaba más. Eso es ilegal. Lo estoy contando porque se hace. No significa que sea legal ni bueno. Pero es eso muy común. Bueno, ¿cuántas horas extras? Me da igual que sea común. Moríes común y no te gustaría que te pasara. A ver. Claro. Horas extras. Venga, ¿cuántas horas extras ha cobrado este mes? ¿Cuántas horas extras ha? Bien. 20 euros al 10. 20 euros. Pone que cobra 300 euros... 200. Sí. Por poner algo. Vale. Bien. Voy a seguir el formato de la nómina. Ahora. ¿Cuánto paga? Voy a poner... Lo voy a poner aquí. Esto no es así en la nómina, pero yo creo que se entiende mejor si lo pongo así. ¿Cómo sumo estos tres números? Le doy aquí a la E. Suma. Y él me la suma solo. Entonces, eso es lo que se supone que tendría que cobrar. 2.500, ¿no? Dice, vas a cobrar 2.500 euros. Ahora viene... Ahora viene la rebaja. Venga. Cotización de contingencias comunes. Eso es la seguridad social, ¿vale? Contingencias comunes que te pones mal y no puedes ir a trabajar. Entonces tú pagas una parte. Para que se guarde tú cuando vas al médico, el médico no es gratis. El médico lo pagan los trabajadores. Dices que los hospitales son gratis. No, tío. Tú no pagas. Lo que pasa es que te quitan el dinero y tú nunca ves el dinero. Pero tú estás pagando los hospitales, las carreteras, los institutos. Ahora voy. Ahora viene. 4.70. Ya lo he hecho mal. Menos mal que lo estoy haciendo... Insertar columna antes. Voy a poner aquí porcentar. 4.70. Entonces, de eso, por ciento. Voy a calcular 4.70, que sería igual a 4.70 por esto. Pues yo me quitar 119 euros que tú no pagas al médico. Tú todos los meses pagas 120 euros para el médico. Lo gasto o no lo gasto. A mí me parece bien que yo aporte y cuando una persona se ponga mala, si yo no estoy malo, que la curen a ella, pues yo no estoy malo. Pero cuando yo me ponga malo, que yo tenga recursos. Es decir, si hay 10 que no están malos, pues el dinero, pues el que está malo, ¿no? Creo que está bien. Yo no quiero que nadie se muera. Bueno, sí, pero... Formación. La gente paga para que le den formación. ¿Cuánto? Un 0,10 por ciento. Esos son cursos. ¿Cómo se calcula? Igual a esto por esto. Cursos que te dan cuando te quedas parado, por ejemplo. Dos cincuenta y tres euros, que no es nada, pero de mucha gente. De mucha gente, pues hacen cursos y cuando te quedas parado, te enseñan. Lo que tú quieras. Entonces se llama reciclaje. Si tú has estudiado una cosa y esa cosa desaparece, te dan curso para que aprendas algo nuevo y seas productivo. Es interesante que sea productivo, sí. Cotización de desempleo. Si te quedas parado, tienes el tiempo que tengas, te pagan un sueldo. ¿Vale? Ahora cuando se te acabe está fastidiado, pero bueno, ya está. Es un 1,55. Esto por esto. Treinta y nueve euros. Y ahora viene el bocado grande. El bocado grande es tributación IRPF. Vamos a ver. A ver cómo lo explico. Tú tienes dos opciones. Tú no pagas nada IRPF. Te coges todo el dinero que te dan. ¿Vale? El papel a la mochila, el papel a la mochila. ¿Ya habéis tenido? Ahora cuando termine. Tú tienes dos opciones. No pagas impuestos. Quedarte con el dinero. Y cuando llegue junio y presentes la declaración, coges tú tu dinero del banco, que lo has guardado, y lo das a Hacienda, o dices así, no, 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 te lo vayas a gastar, tú de cada mes me vas a dar a nominar un trocito, y luego ya en junio hacemos cuenta, a ver si te sale apagado y volvé. Diferencia entre, por ejemplo, tener una niña y ser soltera, y yo, que no tengo niños. Y si soltero, solo tengo una perra. Diferencia entre tener una niña y tener una perra. Una persona que tiene una niña le devuelven 1.800 euros, y yo tengo que pagar 1.800 euros. También gano un poco más, pero no te puedes desgrabar. Desgrabar sabes lo que es, ¿no? Yo, por ejemplo, dono a la asociación de contralcáncer por ese dinero. Yo se lo mando a mi gestor, y ese dinero no cuenta para los impuestos. De hecho, me los quitan. Si tuviera que pagar, tengo que pagar menos. ¿Qué más desgrava? Pues, por ejemplo, desgravan las casas particulares de inglés. Y que yo no lo sabía, pues sí desgravan. Si compras un piso de cierto tipo, también te desgrava, que eso está muy bien. Entonces, cuando salen mayores, o busquen un asesor, que el asesor cobra 30 o 50 euros, y a lo mejor ahorra 1.000 euros de pagar. Siempre, porque hay gente que sabe, yo no tengo ni idea. Perdona, estoy dando clase, gracias. Siempre busca alguien que sepa. Yo no sé, yo no tengo por qué saber de todo. Yo decido cuánto pago. Yo decido cuánto pago. Yo, cuando pago, yo digo, quítame un 20% o quítame un 30%. Pero yo sé más o menos qué porcentaje tengo que pagar. Perdona, te callas la boca y me miras, te estoy explicando. Tenéis parte de los tres, leve, el siguiente va a ser grave. Dime. Es que me está interrumpiendo cuando doy clase, ¿vale? Dime, Julio. Lo voy a cambiar. Yo decido cuánto pago. Yo siempre me pongo más, ¿vale? Yo siempre me pongo más, para que me devuelvan. Entonces, ¿cuánto es el bocado? Mirad. Esta nómina, por ejemplo, que tiene. 10. 10 muy poco, 10 muy poco. 10 muy poquísimas, son mentiras, ¿vale? Yo no os voy a enseñar la mía, pero 10 muy pocos. Os quitan 500 euros. Que 500 euros es la paga extraordinaria más las horas extras al mes. Tú ves a la hora extra para el Estado, una forma simple de decirle, es que yo trabajo para el Estado, pues sí, hay que trabajar, hay que pagar impuestos. Porque si no, tú vas al hospital y te curas, ¿no? Y no te cobran. Pues a eso va. Que no te pones malo, mejor. Hay otros sistemas, como el americano, que lo habréis visto en 20.000 series y películas, que si tú no tienes seguro privado te quedan en la puerta al hospital. Y te mueres allí y nadie sale a acogerte. Aquí no. Aquí viene uno de Colombia, que no tiene papeles, da igual, a ti te van a curar. Y luego ya veremos. Pero a ti te van a curar. Porque si está muerto, no paga. Entonces, vamos... Está reído. Como no me conoce todavía. Ustedes no reí para no darme... Entonces, hay gente que se queja y es tan común en la serie porque, bueno, que cada país tiene su historia. Pero para mí es interesante conocer qué otro sistema. Yo estuve en Estados Unidos. ¿Y cómo estaba allí? Yo era profesor español, entonces teníamos que acogernos a un seguro de salud. Entonces, lo paga, que era muy barato, era hasta el 100 euros al año, eso no es nada. Y luego nos cubre la seguridad social española. Es decir, que si yo me pongo malo allí, la mayor parte debería pagarla la seguridad social española. Pero yo voy allí sin seguro y me pasa algo. Y aquí sí lo tenemos. Yo lo veo bien, pero yo entiendo que haya gente que opine que hay que hacerlo de otra manera. Entonces, ¿cuánto cobro de verdad? Repito, esto me lo ha dicho un hombre esta mañana que sabe mucho y mi padre me lo decía también. Tú tienes que trabajar, tienes que aprender para que no te engañes. Bueno, ¿cuánto pago en total? Pues, fijaros, voy a poner suma o le doy aquí a la E. Nada. Mira, me está sumando bien, ¿vale? Me ha sumado lo que yo quiero. Yo no quiero que me sume esto. Ingreso, gasto. ¿Y el líquido qué es? Por los ingresos, menos los gastos. Entonces, ¿realmente cobro 1.865? Entonces, si alguien te dice, vas a cobrar 2.000 euros, ya te está engañando. Si dice que vas a cobrar 14 mensualidades, te está engañando. Vas a cobrar 1.865 por 12. Vamos a multiplicar esto por 12. A ver cuánto da. Vamos a ver la diferencia que hay entre saber lo que te están diciendo y lo que no entiendes los números. 22.000 euros. A no es lo mismo, 22.000 que esto por 14, que son 28.000. Y hay algunos, hay alguna gente que miente y te dice que vas a cobrar 2.500 euros al mes. Eh, porque vas a cobrar 2.500. Mentira, porque al final cobra, imagínate que te dice que vas a cobrar 2.500. Esto voy a quitar, que no quiero ni que lo veáis. No es lo mismo que te digan. O sea, si tú no entiendes, te pueden decir que cobras 35.466 euros y al final son 22.389, que lo voy a restar. ¿Que hay gente que le pasa? Hay gente que le pasa. Y tú dices, ¿y yo? Tú me has dicho que me va a pagar. Ah, y luego, no, 13.000 euros de diferencia, 1.000 euros al mes. No, es que yo te dije, pero tú sabes. Claro que sé. Como lo sé, te pregunto antes. Un contrato se mira y si no sabéis, pregúntale a alguien que sepa. Siempre es bueno tener un amigo que sea abogado o gestor o eso. Quizás tenéis que gastar dinero, va a ser dinero. Que no cuesta nada. Otra vez, mi interés mayor con mis alumnos es que no los engañen y que aprendan cosas útiles. La robótica me parece súper útil y además divertida. Pero no saber esto, que salgáis a la calle, que terminéis bachillerato o lo que terminéis y no sepáis esto, los que vais a ciclo os lo explican, ¿vale? Hay una asignatura que es FOL, que es todo esto. Que está muy guay. O sea, no es que esté guay, es que es necesaria. A ver, es que no me gusta estudiar. Que no es que te guste estudiar o no, que es para que no te engañen, tío. Que no es estudiar. Os dejo esto. Estáis casi callados todo el tiempo. Hay tres que quieren hacer lilas y yo no. Por taro, tío, por taro. Salir de aquí y decir, no, yo atiendo. Y luego, fuera, si le voy a dar la gana. Y vecinito a la tarde, todos los fines de semana. Lo voy a pasar de escándalo. Y ya mismo está el verano ahí. No os queda nada. Eso lo estoy diciendo para mí. Eso para ustedes. Venga, ya que no queda nada. Se ve, sí, ¿no? Venga. Y luego tengo otro preparado. Os doy 15 minutos. Utilidad del ordenador. Todo esto lo hace el ordenador. Si alguien va a ser empresario, va a tener que hacer nómina, va a tener que hacer factura, va a tener que hacer albaranes. Sí, enciéndolo, picha. Sí, enciéndolo, picha. Te he dicho que no. Aquí te hubiera trabajado y estudiado, no tenés relaciones con los profes. De ningún tipo. Yo tengo las mismas ganas que tú. ¿Qué es lo que tú no entiendes? Nunca. Que nosotros tenemos las mismas ganas que ustedes. ¿Qué es lo que tú no entiendes? Profesor, ¿qué es lo que tú no entiendes? ¿Qué es lo que tú no entiendes? ¿Qué es lo que tú no entiendes? Déjala ella. ¿Cómo es hacerlo de calcular, por ejemplo, el B6 por el T5 por el T5? Vamos a ver. Espérate que es super vídeo. Pone, le hace doble clic en la celda. Escribe igual y le das con el ratón. Puedes escribir la fórmula del tirón. Claro. ¿Hacemos lo mismo que eso? A mí me gustaría que cambiare los números. Pero bueno, ahora probamos a cambiar los números a ver cómo va cambiando la cosa. Dependiendo de lo que te cobre. Algo está mal ahí que no me acuerdo, pero bueno. Vamos a ver. 19 de junio. ¿Me escucháis o no? No, vacunación sin cita frente al papiloma virus. Para chicos de 13 a 18 años. Esta vacuna es gratuita hasta los 18. Todavía está a tiempo, no pierdas. Vamos a ver. Os digo dónde, ¿vale? En su centro de salud de referencia. Vamos a ver. Voy a decir lo que os puede pasar si no os vacunáis, ¿vale? Desarrollar cáncer en el ano, pene, escroto, boca, faringe, laringe. Desarrollar verrugas genitales. Entonces, yo os insto a que os vacunéis, ¿vale? Profe, complicación es esa. ¿El qué? Desarrollar cáncer. Pues, ¿qué aplicación? Libre o fiscal. Está en oficina. Vocabulario. Voy, 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 voy. Voy. Gracias. 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 Se ha dicho, Ryan, déjala ella, que quiero ver lo que hace ella, quiero ver si sabe o no. Vamos a ver, lo de la coma, la coma no se le da, mirarme con los ojos, voy a poner la lupa porque alguno está más lejos. Vamos a ver, gente joven, 500 euros, vamos a ver, me miráis, no miran. Cuando pregunta uno, si no sabéis hacerlo, mirad a los demás, 500, botón de moneda, ya está, ese te pone los dos decimales, el símbolo del euro, nada más. Yo un botoncito que tiene moneda aquí y eso, el vuestro tiene colorines, ¿vale? No me han subido el vídeo. El otro día miré la visita de...